El secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedrosa, informó que el panorama para este 2020 en cuanto a inversión en infraestructura para Zacatecas no es muy bueno, ya que los recortes de la Federación han venido mermando el sector de la construcción. Sin embargo, con la liberación del pasado mes de diciembre de 430 millones de pesos provenientes del Fondo Minero 2016 y 2017, se podrá reactivar la economía en el Estado. La verdad es que el panorama no es favorable para el sector de la construcción, siendo un sector que activa tres cuartas partes de los sectores productivos y económicos de nuestro país. Es un sector que es el generador de riqueza y que ciertamente la inversión en infraestructura detona el crecimiento, el desarrollo económico y por supuesto la generación de empleos. Lamentablemente no. Las políticas de la Federación van destinadas a otros programas que también son necesarios, hay que reconocer, pero que ciertamente descuidar la inversión en infraestructura nos va a llevar también a una inercia no muy positiva. El panorama en 2020 no es bueno para el Estado, creo yo, para Zacatecas y sus municipios y para otros en inversión en infraestructura. A nosotros nos ayuda muchísimo esta noticia porque tener una disminución del 2018 al 2019 del 90% de recursos federales, es decir, para nosotros esto es una gran noticia que nos va a ayudar a incentivar de manera continua en este 2020 la inversión en obra pública y por lo tanto el desarrollo económico. Explicó que los recursos del Fondo Minero 2018 aún no serán liberados, pero una vez que esto suceda podrán destinarse a infraestructura. Sin embargo, los del 2020 serán destinados a obras de infraestructura en educación. En el 2018, ahí es otro momento, otro tiempo que se encuentra controvertido, es decir, hay municipios, hay estados que metieron controversia a la Federación para ser los municipios y el Estado quien pueda ejercer ese recurso. No se resuelve. Es importante señalar que también en esta reunión nuestro gobernador como representante de la Comisión de Minería de la Conago, junto con la Secretaria, establecieron una estrategia que seguramente va a permitir resolver de manera mucho más rápida el tema de los recursos del 2018 y creemos muy favorable porque vimos la voluntad de la Secretaria de que puedan ser todavía aplicados en infraestructura. En el 2020, la película es muy diferente. En el 2020, la Ley de Derechos establece que el 85% de estos recursos van a la Secretaría de Educación, a proyectos de infraestructura, pero a todo el país. Si en el Estado de Zacatecas hablamos más de 5 mil escuelas, dividir esos 800 millones de pesos en todas las escuelas, 800 que le corresponden al Estado. En todas las escuelas del Estado sería una cantidad menor. Imaginémonos todo el fondo minero distribuido en el país, pues no va a ser a lo mejor de mucha ayuda y Zacatecas se va a quedar sin ese recurso tan necesario. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.